Y en otras noticias en Cúcuta y la zona de frontera no para la ola de muertes violentas. En las últimas horas se presentó un atroz crimen de una persona que fue asesinada y quemada gran parte de su cuerpo. El otro hecho se presentó a tempranas horas del día cuando habitantes que pasan por este sector hallaron otro cuerpo sin vida en una trocha en el municipio de Villa del Rosario. En zona dos, cosa que comunica los barrios Toledo Plata, con Camilo Daza fue hallado el cuerpo sin vida de Alfonso Gutiérrez de Nacionalidad Venezolana. El sujeto presenta incineración en la parte inferior de su cuerpo, además de dos impactos de bala en su parte superior. Un ciudadano que ya estaría inmerso en un asesinato, investigación que viene corriendo desde el año 2018. Este ciudadano sería o haría parte de un grupo de personas que protegerían una olla de bazuco conocida como la olla de Miguel. Al parecer, según se logró establecer, el hombre delinquía en una olla en el barrio Simón Bolívar. Las autoridades presumen que se pueda tratar de un ajuste de cuentas relacionadas con la venta de microtráfico. Y en el sector de la parada sobre la trocha conocida como La Marina, al parecer cinco hombres de negro encapuchados provenientes del territorio venezolano dejarían del lado colombiano el cuerpo de una persona asesinada. Las autoridades trabajan en la identificación del sujeto. El tren de Aragua, después de la captura de sus ocho integrantes, probablemente estarían allí generando acciones para retomar el control. Con este ya llegan a día los cuerpos sin vía que se dan en estos pasos ilegales en los últimos días.